Otra Otra No pare, hazlo rápido Rápido, rápido Venga, venga Venga, ay, venga Vale, muy bien Para atrás, para atrás, Emanuel Otra vez, no Hugo Las piernas, ¿cómo es? ¿Y las manos? Ahí Antes, ¿qué es lo que hemos hecho? Ahí, aquí Aquí, aquí Y ahí, esto es lo que vamos a hacer ahora ¿Vale? Muy bien, ahora es rápido La otra Venga Los dos minutos ya pasaron Los dos minutos Ahí, otra vez Ahí Por los dos minutos ya pasaron La otra La otra La otra La otra Ahí La otra Ahí, la misma Y ahí Ahí ¿Está acuerda de todo o ponte ahí enfrente? Sí No, 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 mírame a mí Las piernas Ahí Las manos Ahí ¿Está acuerda de todo? Venga Venga Dale Dale Eso, otra vez Otra vez La última Rápido Vamos 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 Dios 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 Que el boceado más bueno Eh, te va Pa'lante